buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de su antonio armer garzón técnico en relación y lavadores en estos momentos tenemos una nevera de la marca hace si el problema que nos está presentando es que el cliente nos dice primero que no le está enfriando y segundo que solamente escucha que solamente está está sonando el ventilador ya cuando tengamos un procedimiento tanto los usuarios como los clientes los amigos que apenas están aprendiendo a revisar este tipo de neveras con la experiencia que he tenido debemos hacer un seguimiento paso a paso con qué fin para descartar si es problema de compresor si es problema de tarjeta si es por problema de taponamiento de capilar entonces tenemos les voy a enseñar paso a paso cuál es el procedimiento que tenemos que hacer cuando tengamos una nevera que que el digamos así que no no está enfriando que no está congelando y que tenga que es problema el compresor bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube entonces cuáles las herramientas que vamos a necesitar para cuando tengamos un problema que tengamos a darnos cuenta si el problema de compresor ya la señora nos dijo que la nevera no le está congelando o sea que no está congelando le están viendo no está poniendo nada entonces vamos a descartar primero compresor ya ella nos dijo inicialmente que escuchar motor del ventilador entonces vamos a hacer el procedimiento vamos a hacer el procedimiento que herramientas vamos a necesitar siempre que vayamos a revisar cuando tengamos tengamos digamos así que nos demos cuenta que el problema de pronto sea el compresor vamos a necesitar el relay ptc vamos a necesitar un térmico totalmente no vamos a necesitar la pinza amperimétrica vamos a necesitar el multímetro el multímetro para primero para descartar si le están llegando los 120 voltios entonces les voy a mostrar paso a paso cuál es el problema en sí que nos está presentando el momento de conectar ustedes pueden ver ahí le hemos colocado la pinza primero aquí en amperios en 6 amperios la vamos a conectar ahí y vamos a mirar ahí le hemos conectado si lo hemos conectado ahí cuando tengamos este problema lo primero que vamos a hacer primero vamos a darnos cuenta que todo esté con que todo esté bien conectado ya eso es lo primero que vamos a darnos cuenta que este vamos a probar la delante del cliente no acostumbran a cambiar el repuesto no acostumbran a cambiar repuestos y por cambiar primero miremos cuál es el problema que nos está presentando entonces le vamos a hacer la conexión vamos a hacer la conexión vamos a utilizar siempre la pinza amperimétrica es una herramienta muy esencial para los amigos que apenas están el multímetro y la pinza amperimétrica aquí vamos a los materiales que vamos a utilizar un relay ptc vamos a utilizar el térmico estos los instrumentos que tenemos que hacer y vamos a llevar un cable un cable directo yo normalmente les digo a mis amigos este cable para probarlo directo no con el conector y para probar para probar directo eso es con el fin de descartar el compresor en qué condición este entonces ya le hemos dicho todo es que lo primero que vamos a conectar vamos a conectar aquí ya hemos revisado que todo esté bien conectado tanto el relé ptc como el térmico vamos a conectar ahí hemos conectado después de unos 10 segundos 15 20 segundos el motor me aprender sí perdón de la tarjeta también se me activa la tarjeta se me activa la tarjeta mirar ahí aquí nos damos cuenta que la tarjeta me aprendió aquí nos estamos dando cuenta que ya la tarjeta está aprendido ahora que vamos a vamos a mirar vamos a revisar qué reacción hay vamos a mirar qué reacción hay ahí ya nos dimos cuenta que la tarjeta nos está aprendiendo entonces vamos a volver a conectar acá como volver a conectar diré que siento un sonido siento un sonido en el momento comenzó algo a termicarme o sea que el compresor me está termiqueando si aquí me tienen que marcar en el momento arranque me tiene que marcar 1.5 o sea que el termito no está me está termiqueando o sea en este momento siento un sonido internamente entonces vamos a primero vamos a revisar que me estén llegando los 120 voltios y luego vamos a revisar por qué por qué sé por qué me está termiqueando el compresor en este momento vamos a hacerle de nuevo la conexión para que ustedes miren la relación que van a tener aquí ya lo hemos conectado ya nos dimos cuenta que la tarjeta no está aprendiendo pero ahora van a ver una cosa van a ver van a ver que el amplio que en menos de 15 segundos digámoslo así en menos de 15 segundos el compresor me ha marcado una amperaje 1.5 digámosle 1.4 1.5 entonces inmediatamente se me va a disparar ya inmediatamente se me dispara vamos para que ahí me marcó 1.5 o sea que el compresor ya arrancó pero al cabo de unos segundos al cabo de unos segundos vamos a mirarla vamos a dejarla ahí mire que volvió a cero o sea que pasa me está termiqueando entonces en un segundo capítulo que lo que mire que ya me sonó el térmico no un segundo capítulo que vamos a hacer un segundo capítulo vamos a enseñarle paso a paso que lo que tenemos que hacer para descartar completamente el compresor descartar completamente tarjeta agradeciéndole mucho por la atención prestada no olviden suscribirse a mi canal jesús antonio a darme el garzón